Con excepción de Guatemala, todas las naciones centroamericanas lograron entre el año 2000 y el 2013 disminuir su población en condición de pobreza. Entre las naciones de la región destacan dos, Panamá y Nicaragua, países en los que durante esos 13 años la pobreza cayó dos dígitos. En el caso panameño, fueron 14 puntos porcentuales, pasando de 37 a 23 por ciento. Mientras que en Nicaragua, una nación que históricamente ha mostrado niveles por encima del 55 por ciento de población en pobreza, la caída representó 11 puntos porcentuales. Así en total, entre 2000 y 2013, la cantidad de centroamericanos en pobreza pasó de 54 a 49 por ciento. Estos resultados fueron recabados por el Proyecto Estado de la Región, entidad que también reveló que alrededor de seis de cada diez hogares en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador se encuentran en niveles de pobreza, en contraste con los tres de cada diez en naciones como Costa Rica y Panamá.